¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? El día de hoy continuamos con Wink Club, búsqueda del códice. Ya sé que muchos de mis comentarios me estuvieses diciendo que el juego realmente es algo complejo, que realmente lo que estábamos jugando era la versión más sencilla y que, bueno, todo se iba a complicar bastante de aquí en adelante, así que... nada, gracias por los ánimos, oye. No, hombre, vamos a continuar con el juego, pues bueno, hasta donde yo... meramente pueda, básicamente, porque, bueno, no sé si se vuelve tan complejo, pues no sé, igual es insuperable, ¿vale? Pero bueno, al final venimos a jugar, a divertirnos y... y eso. También veremos un poco cómo va el juego, la dinámica, porque si es todo el rato los mismos minijuegos, solo que cada vez más, 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 más difícil. Y al final la historia tampoco tiene gran cosa, pues bueno, creo que igual al final pues tampoco hará falta completarlo, simplemente pues habremos visto de qué va el juego y ya está, ¿no? Así que venga, vamos a empezar con el juego de Musa. Primero asegúrate de que el instrumento que toca Musa coincide con la siguiente nota, ¿vale? Luego, cuando la nota llegue al teclado, tócala con el lápiz táctil. A ver... ¡Ay, mira a Musa tocando, qué maja! ¡Ah! No, no sé cómo es. ¡Ah, este! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! Tiene que ser cuando llegue al círculo. ¡Oh! ¡Ay, tengo que... ¡Ay, ay, ay! ¡No, este! ¡Ay! ¡Joder! Si es que... Mira que es fácil, ¿eh? Pero... ¡Perfecto, ¿no? ¡Nuevo récord! ¿He fallado seis? Pues normal. Resultado guardado... Bueno, pues he ganado, ¿no? ¡Bien! ¿Por qué pone... ¿Ella? ¿Laila? No sé. Bueno, sigamos. A ver... Musa, ¿tu música es tan inspiradora? Gracias, Tecna. Me alegro. ¿En qué has estado trabajando? Intento desarrollar un coprocesador más eficiente con un rendimiento de 64 terabytes por milisegundo. No tengo ni idea de lo que hablas. ¿Podrías mostrárnoslo? Vale, tengo que crear el camino más corto entre el input y el output. Lo difícil es depurar el sistema. ¡Observad! Viene juego. Ah... Ah... Tecna Logic. Me encantan los nombres. Ayuda a Tecna a terminar el circuito. Utiliza la varita para arrastrar baldosas. Conecta baldosas para llegar al final. Utiliza la varita para machacar babosas. Babosas. Acelera el flujo para obtener más puntos. A ver... ¿Esto cómo va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero espera! Ah, lo puedo poner así. Vale, vale, vale. Y las babosas no sé dónde están por ahora. ¡Olé! ¡He ganado! Mira, este me ha parecido fácil. Lo digo ahora y en el siguiente será súper complicado, ¿sabéis? ¡Conseguido! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Cuánto punto! ¡Olé! Eh... Continuar. Sigo sin tener ni idea, pero seguro que me ayudará a diseñar patrones más complicados. Sí, claro. ¿Qué has hecho este verano, Estela? Bueno, mi nuevo sistema de energía solar va quedando bien. Conteniendo una erupción solar durante un rato, incremento mi Wings. Incremento mi poder. Poder solar. Acumula poder Wings. Rescata a todos los duendes. Usa el lápiz átil para dibujar líneas y mantener la bola solar en la pantalla. Rescata a los duendes antes de que termine el tiempo. Lo duende. ¡Ah, las pixies! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me va la bola! ¡Ay, vaya por Dios! Perdón. Sí, lo intentamos otra vez. Sí, se me ha escapado el sol. O sea, tengo que evitar que les dé a las pixies, ¿no? Se me ha ido la pelota. ¡Vaya por Dios! Duendes cero. Igual tengo que darle con la bola al duende. O sea, a las pixies, vaya. ¡Oh, sí, sí, sí! Tenía que darle. Vale, vale. Yo intentando evitarlo. ¡Olé! Vale. A ver, yo pensaba que había que proteger a los duendes del sol. Pero bueno, ya veo que no. ¡Conseguido! Vale, continuamos. Estela, ¿qué forma tan genial de generar Winx? Vamos a poder. Luego uso mi Winx para crear un nuevo vestuario. La misma Estela de siempre. ¿Y qué tal va tu verano, Bloom? He estado bien, pero... ¿Pero qué, amiga? ¿Qué pasa? He estado teniendo un sueño rarísimo. Una y otra vez durante meses. No, no te inquietes, Bloom. Cuéntanoslo. Eso, cuenta, cuenta. Bueno, persigo a una misteriosa criatura por el Bajo Reino. ¿El Bajo Reino? ¿Qué es eso? Vuelo de dragón. Bloom tiene pesadillas, pero no se va a quedar quieta. No permitas que la sombra escape. Sigue a la sombra para aumentar tu energía. Ah, vale. ¿Vamos a volar en dragón? ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, esta es la sombra. Que es ella misma. ¿Otra vez? ¿Cómo? Ah, tenía yo que... Igual tenía yo que adelantarla. Pero si me decía persigui a la sombra, ¿no? Uy, no sé. Bueno, vamos a intentar... No sé, intentarlo otra vez. A ver, vamos. Como vuelo más rápido... Voy a intentar... Es que los poderes no funcionan. Voy a intentar ir por delante de ella. He ganado. ¡Conseguido! ¡Toma! Guardado. Oye, pues... Este mini juego no es complicado, pero... La verdad que lo había entendido al revés. ¡Qué bueno! Bueno, está bien. Vale, Bloom. Eso da mucho miedo, pero... Es solo un sueño. Eso espero, Musa. Estoy segura, Bloom. Tenemos un gran curso escolar por delante. ¡Oh, la biblioteca! Mirad en la biblioteca. Hola, querida. ¿Eres concorda, la duende... ¿La duende vidente? Intentaré apuntarme a tu clase, pero solo es para mayores. Acércate, niña. Siento una fuerte energía cárnica en ti. Veo cinco luces muy brillantes a tu alrededor. Pero tengo cuatro amigas íntimas. No lo entiendo. Es Laila, la que falta. La quinta luz es una amiga que pronto conocerás. Una princesa hada de larga. ¿De larga? Ah, de larga cabellera ondulante. Estará con un bebé duende dormido. ¡Cielo santo! ¿Qué? Tu nueva amiga está en gran peligro. Está en presencia de un mal oscuro y poderoso que nos amenaza a todos. ¡Oh! Las Winx, búsqueda del códice. Las Winx deben detener a Lord Darkar antes de que robe el poder definitivo para gobernar el universo. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, no he leído las instrucciones! Bueno, aprenderemos sobre la marcha como siempre. Bueno, ahora las chicas se transforman. O al menos Laila... Solo Laila, prepárate, prepárate. Estoy preparada. ¡Tengo que encontrar a las duendes! Usa plus de panel de control para moverte. ¡Ah, vale! Las flechas, vaya. Usa apretar el botón A para disparar una ráfaga rápida de magia. Vale, el botón A es... El botón A es X. Vale. Usa los botones L y R para girar y encarar la izquierda a la derecha. Ya empezamos. L y R, Q, W. Pues ahora me rompen los dedos aquí con las teclas. ¿Para usar las esferas de agua? Pues no, por favor, más no. Laila, mantén pulsado B. Vale, el B es la Z. Vale, aquí. Esto es izquierda a la derecha. Rafagas, esfera de agua. Vale. Este hechizo usa mucha magia. Vale. La Z no hay que usar. Así que estad atento a la barra de poder mágico de la parte superior derecha de la pantalla inferior. Observa también la barra de salud de la parte superior izquierda de la pantalla inferior. Si la salud de Laila cae a cero, no podrá continuar. Tendrá que volver a empezar. No olvides del super disparo. Vale. Mantén apretado el botón I durante tres segundos para recargar el super disparo pierdes la carga si un monstruo te alcanza. Vale, el I es el... El I es el... Ah, joder. Tengo unas cinco teclas que tengo que dar más. Mover al personaje, que son otras cuatro. Pero reserva tu magia. El S... No, el super disparo es un hechizo poderoso. Si no tienes suficiente magia, no podrás recargar el super disparo. Madre mía. Ay, este juego necesita libros de instrucciones y, no sé, ejercicio de práctica. Porque... Madre mía. Intentaremos sobrevivir, ¿vale, chicos? Vale, todo lo que pueda. A ver, sé que la X es el disparo del normal. Ay, qué guapa. Cómo... Cómo... Cómo puela. Mírala. Mírala qué bonita. Ay. Oh, vale. Uy. A ver... ¡Ole! Sube, monstruito, sube. Vale, yo creo que hay que darle tres veces para que muera. Ay, qué guapa está Laila volando así. Mira, un corazón. Por ahora me va bien, pero nunca sabremos cuándo podemos morir. Vale, estos son fáciles. Bueno, pues tenemos corazones. Subirla de la magia por el camino. Pues está genial. Voy a usar un super disparo. ¡Ole! ¡Uy, va! Pero pensaba que lo iba a matar. Quiero decir, como es tan poderoso. Era lo del disparo múltiple. Corazón. Voy a usar... Este. ¡Ole! Bueno, ese también era el super disparo, pero... No me ha parecido tan potente, la verdad. A ver. Aquí. A ver si mantengo presionado. Eso, las ráfagas de disparo. Estoy probando todos los poderes que me salían al principio, ¿no? Que me contaban. Por probar, vaya. Ya que parece que el nivel estaba sencillo. Cuando regrese el fénix negro, combinaremos nuestro poder y atacaremos simultáneamente. Pero Digit, nuestro poder está muy bajo. Ahora no podemos usar nuestra magia. Ay, qué monas. ¿Tiene alguien un plan mejor, Bloquet? Puede que no necesitemos magia. ¿Cómo es eso, chata? Leí un artículo en el periódico Duende sobre cómo encontrar los puntos débiles de un villano usando la psicología. Si entiendes por qué son malvados, puedes hacer uso de eso en vez de luchar. Hombre. Es malvado porque estás solo. Necesita enamorarse. Genial, amore. Eso se merece una ovación. Bien, por amore. Bien, bien, bien. Deja de gritar, por favor. Eso es impropio de una prisionera chata. Tampoco os he educado a interrumpir, Tune. ¿Cuánto lo siento, chata? Disculpa, pero... Shhh. ¿Alguien viene? Hola, chicas. Me alegro de haberos encontrado. ¿Estáis bien? ¡Oh, no! Y se ha despertado. Sabía que estabas aquí, Laila. No os preocupéis. Os sacaré a todas de aquí y os llevaré a casa. ¿Y si vuelve el fénix? Entonces lucharemos todas juntas. ¿Qué ha sido eso? No sé, pero... Espero que no sea el perdedor del fénix. ¡Oh! ¿Qué nos has llamado, Hada? Nadie llama perdedor al fénix. Tú y tus amiguitas, las duendes, son las perdedoras. Pues sois mis prisioneras. A por ellos, mis mascotas. ¡Qué textos, por favor! Búsqueda del códice. Las Wings deben detener a Lord Darkar antes de que robe el poder definitivo para gobernar el universo. ¡Olé! Transformación de Laila, que antes también se había transformado, ¿no? Y creo que el texto era el mismo, pero bueno. Lo volvemos a ver, que nos encanta. ¡Prepárate! Estoy preparada. ¡Oh! Vamos a luchar contra el fénix. No puedo cambiar de Wings. No, no me dejaron. Vamos a luchar contra el fénix. Que le llaman fénix oscuro. Bueno. ¡Ah, no! Mira. ¡Eh, eh, eh! Esto está un poco más resistente, parece a mí. ¡Epa, epa! Ya está. Ay, hacen sonidito como de pájaro, ¿no? Son monos. En el fondo son monos. No, 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 no. ¡Eh, eh! ¡Olé! Estoy concentrada que ni hablo. Es que me gustaría no morir. ¡Ah, ese que es... ¡Ay, ves! Ya me ha dado. Basta que lo diga para que muera. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Me encanta esta parte así de... ¿No? Como recorrer un sitio, luchando. Aunque son todo cosas muy sencillas, ¿no? ¡Oh! ¡Mira! Hablando de cosas... ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Oh! Este bicho sí que ha sido mejor contrincante, ¿eh? Que esos otros. A ver... ¡Epa! ¡Oh! ¡Otro! ¡Ay! Yo quiero luchar contra Lord Darkar. ¿Verdad? Estaría genial. ¡Ay! Un poco más y me pega. Venga, venga, Lord Darkar. No te escondas. ¡Cobarde! Manda aquí a todos sus secuaces. Y él nada. ¡Oh! Tus esfuerzos son inútiles. No puedes derrotarme. ¡Hada boba! Estoy destinado a gobernar el universo. ¡Oh! ¿Qué me ha dicho? Me he herido mis sentimientos. ¡Eh! ¿Y la batalla contra Lord Darkar? Oye, yo quería eso. Chicas, ¿habéis echado de menos a vuestros novios este verano? Tengo ganas... ...de volver a ver a Brandon. Timmy y yo nos hemos enviado mensajes y jugado partidas, pero no nos hemos visto en persona. Me ayudó con la inteligencia artificial de mi procesador. Mira la cara que pone Tecna. ¡Hombre! ¡Tecna Logic! ¡Le ayudaremos con su circuito! ¡Conseguido! Vale. Guay. Continuamos. Nuevo récord. Yo tengo que hablar con Riven. He escrito esta canción para él. ¡Hala! Pues ahora el minijuego de Mossa. Nosotros vamos a hacer el minijuego de cada una, ¿no? ¡Ole! Este... ¿Qué pone aquí, eh? Este ya... Este ya... ¿Qué es esto? ¡Continuar! Yo he hecho de menos a Skye, pero descubrí que se fue de vacaciones con la familia de su exnovia. ¿Perdona? ¿Y por qué se ha de vacaciones con la familia de su exnovia? ¿Son amigos o cómo va esto? Me pregunto si habrá pasado algo entre ellos. Me preguntaría yo lo mismo. ¿Cómo te enteraste, Bloom? Sobrevolé el reino vacaciones en un vuelo de prácticas. Y me topé con Skye después de eliminar a algunos zánganos atacantes. ¡Ah! ¡Vuela! ¡De dragón! ¡Bloom tiene pesadillas! No permitas que la sombra escape. Vale, pues venga. Vamos a por las pesadillas de Bloom. ¿He ganado, no? ¡Ay, no! ¡He perdido! Venga, vamos a intentarlo otra vez. ¡Conseguido! ¡Bien! Rank... El... C... Bueno. Continuamos. ¡Oh! ¡Hola, Bloom! Me alegro de verte. ¿Te acuerdas de Diaspro? O sea, la acabas de ver y lo primero que le dices es si te acuerdas de Diaspro, de su exnovia. Es un poquito raro, ¿eh? Nuestras familias viajan juntas este verano. No ya. ¡Hola, Bloom! ¿Cómo van tus vacaciones? Me estoy divirtiendo. ¿Y las tuyas? ¡Lo estamos pasando genial! Mmm... ¿Puedo llamarte cuando empiece el curso? Ah, no, sí, claro. Déjala ahí meses esperando, ¿vale? No te preocupes, Bloom. Eres mucho más guapa y enrollada que ella. ¡Qué ganas tengo de ver a Brandon! Debo aumentar mi Wings a fin de preparar mi vestuario para estas citas. ¡Acumula poder Wings y rescata a todos los duendes! ¡Qué guay! Flora, lo siento, yo aquí quejándome y tú no tienes novio. ¡Qué pobre, fíjate! ¡Qué dolor que no tenga novio! ¿Qué más da, hombre? No necesito novio para ser feliz. Muy buena respuesta, Flora. Gracias. Tengo mis plantas. Necesitan cuidados ahora. Uy, de lavabosas. Nuestro enfrentamiento a lavabosa. Venga, vamos a intentar hacerlo mejor. ¡Olé! Hemos ganado. Toma. Estamos cogiendo práctica, ¿eh? Estamos cogiendo práctica, yo creo. Continuamos. Bueno, yo creo que aquí ya lo vamos a dejar, ¿eh? Vamos a leer un poco lo que nos dicen. Y ya para el próximo episodio continuamos con la historia. Yo te entiendo, mi música es más importante que cualquier novio. Supongo que tienes razón, pero ¿qué gracia hay en la moda si no tienes un novio a quien impresionar? ¿Eh? La última vez que me puse elegante fue en el baile de graduación del año pasado. Y entonces Darcy, Icy y Stormy estropearon el baile atacando a Fuente Roja. No quiero volver a verlas. Está bien. Que estén en un centro de rehabilitación de máxima seguridad. Uy, 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 que se pone interesante. Os liberaré, brujas, pero debéis hacer lo que os pida. ¡Oh, no! Las ha liberado. Bueno, gracias por la fuga, pero ¿por qué deberíamos ayudarte? Tenemos nuestros propios planes, amigo. Sí, gracias, ahora nos vamos. ¡Silencio! Haréis lo que yo os diga. ¡Deshaceros de él, chicas! ¡No me desafinéis, brujas! Vaya, mi magia está agotada. ¿Veis? Necesitéis mi ayuda. Os daré el poder para luchar, pero debéis ayudarme a conquistar todos los reinos. ¡Eh! Eso parece un buen plan. Sí, cuenta con nosotras. Jejeje. Os daré Bluemix. Con esos hechizos podréis canalizar las oscuras fuerzas de Shadowhawk. Juntos gobernaremos el universo. ¡Al trabajo, brujas! Empezaremos con esas hadas. ¡Oh! Un momento. Siento una perturbación en los bosques del este. Uy, que esta es Flora. Ya no es una Strix. Lo estaba leyendo un poco mal. Vamos a ver, chicas. ¡Uy, uy, 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 uy! La búsqueda del códice. Las Winx deben detener al Lord Darkar antes de que robe el poder definitivo para gobernar el universo. Bueno, ahora ya sí que sí. Justo, fijaros, ¿eh? Que lo he dicho aquí y ya enseguida lo dejaremos. Y va y es cuando se pone interesante. ¡Qué casualidad! Ya veis que las Winx van a ir detrás de las Trix y Lord Darkar. Pues porque Lord Darkar justo les acaba de dar el Gloomix. Así que me imagino que habrá aquí alguna batalla, ¿no? Winx contra Trix. Pero Trix, Gloomix. ¡Ah! ¡Qué guay, ¿no? ¡Uy, ya tengo ganas de seguir jugando! Ahora justo que se ha puesto interesante. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio del día de hoy. Seguramente hayáis visto que algunas partes las he ido acelerando. Pues para que no se os haga tan tedioso los minijuegos que se repiten. Espero que os esté gustando, que os divirtáis. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Gracias por ver. ¡Hasta luego!